Y para mí es un placer presentar aquí a mi querida Ale Carvajal, que siempre nos trae historias que nos mueven fibras y nos tocan al corazón. Gracias Ale, es un placer estar contigo como cada fin de semana y te cuento que la historia de este hombre es prácticamente un milagro de vida. No solo por lo que atravesó, sino por las veces que estuvo cara a cara con la muerte y salió victorioso. Escuchemos su conmovedor relato. Quique y Gino eran muy jóvenes, estaban en una etapa donde no tomaban precauciones. Quique se fue de fiesta con unos amigos a Cuernavaca. 15 de abril del 2010, un día antes del cumpleaños de Gino, a Quique le ocurre un accidente terrible. Tenía muchos golpes, se había caído de unas escaleras y pues ahí empezó esta historia. Lo tuvieron que meter a operación para removerle la mitad del cráneo. Y los doctores nos dijeron que teníamos que esperar 72 horas para saber si iba a poder vivir. Desafortunadamente, cuando le colocaron el cráneo, el cerebro se infectó. Eso le dio meningitis muy severa, que casi lo mata. Y vivió, pero lo dejó en estado vegetativo. Pero la madre de Quique y Gino nunca perdieron la fe. Nos asegurábamos que siempre estuviera escuchando voces o escuchando música o escuchando la televisión, que siempre hubiera estímulos para que el cerebro continuamente estuviera trabajando. Y con cierta música y sonidos, tenía reacciones. Se logró buscar la forma en la que Quique pudiera comenzar a comer por la boca, aún en estado vegetativo. Y gracias a eso, logramos ingresar nuevamente a un centro de neurorehabilitación. Fueron constantes, abrazaron la experiencia con amor y nunca perdieron la fe. Una Navidad, cantándole todos alrededor de él y de repente empezó a soltar la carcajada. Y fue la primera vez que se rió. Y bueno, la risa se convirtió en llanto, pero en llanto de felicidad de todos. A seguir luchando. Quiero volver a caminar como lo hacía. Volver a bailar y ser totalmente independiente. Quique regresó a la universidad y hoy sabe que su pasión es la pintura. Sin duda, Gino y Quique son un equipo inquebrantable. Actualmente se dedican a dar conferencias para inspirar. Además, tienen planes de una película de sus vidas. Ellos nos recuerdan que desde el hoyo más profundo se puede volver a empezar. Siempre pensé que qué hubiera pasado se hubiera sido al revés. Y qué hubiera esperado yo que alguien hiciera por mí. Y eso me hizo que nunca pensara en tirar la toalla. Dios me dio otra oportunidad de vida. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo. ¿Qué te parece, Alex? Se me pone la piel chinita. Qué maravilla conocer gente así. ¿Estás de acuerdo? Llenos de voluntad, de amor por la vida. Aparte, han hecho un equipo inquebrantable. Y además, bueno, los podemos seguir en redes sociales, arroba Kike y Gino, porque ellos están dando conferencias, obviamente transmitiendo esta historia que de verdad es inspiracional. ¿Cuántas lecciones de vida en una sola historia, Ale? Creo que es importante aprender de ellos que la vida es frágil, que hay que cuidarla. Y en segunda, que no importa qué tan mal le estés pasando, siempre hay que luchar porque puedes salir adelante. Claro, y aparte sabes que Kike me decía que la realidad es que a todos nos puede pasar. Así es que siempre hay que estar preparados con un buen corazón. Muchísimas gracias, Ale. Gracias. Gran historia. Gracias.